Mi nombre es María de Melinda Gualam, pertenezco a la Parroquiatenta, a la Comunidad Membrillo. A la Comunidad Membrillo. ¿Ustedes se ven afectados también, se verían afectados y que se contamina la cordillera de Fiorburgo? Sí, porque nosotros de esa agua lo bebemos y lo regamos para los sembríos, para las huertas. Si se acaba esa agua, nos acabamos nosotros también totalmente, porque no hay más de dónde el agua. Listo. Estamos en transmisión en vivo y directo de la página del colectivo de Concesores del Agua y la Vida Aloja. Así que, ¿cómo se llama? ¿De qué sector es? ¿Y cuál es la razón de que está aquí usted? Yo soy David Gualam, soy de la Comunidad Membrillo de la Parroquiatenta. Estamos en la defensa del agua porque el agua es muy importante para nosotros. Igual como uno es joven, después de llegar a ser viejo, entonces al ser morir, sí es como defundemos el agua. Qué bueno, muy claro sus expresiones. Esa lucha no es solo de los adultos, esta lucha es de todos. Y yo creo que valoro mucho que la juventud se empodere de esta lucha porque ellos tienen, obviamente, que estar conscientes del rol que juega nuestra estrella hídrica del sur, la cordillera de Fiorburgo, y que estar conscientes también de que si se contamina el agua, pues se termina la vida. Muchas gracias. Estamos aquí con la compañera Naida, que es la comunidad, obviamente, de Zaraguro, que queremos recabar sus expresiones, el por qué está por aquí, cuál es su motivación, cuáles son las expresiones que quiere hacernos llegar desde el pueblo de Zaraguro. Bueno, creo que esto, lo que en este momento estamos viviendo es la expresión de la gente, de la gente que estamos viviendo alrededor de la cordillera, la que quiere en este momento explotar, y la que quiere meterse en la minera Guayacán Gol, Sobol, pueblos que vivimos alrededor de esta cordillera, nos hemos puesto aquí, es un cerro sagrado para nosotros, y esta es la muestra de nuestra decisión de decir que no queremos intervención minera. Ya tenemos otras actividades económicas de cada uno de los territorios, nos dedicamos a la ganadería, a la agricultura, y esto queremos continuar, no queremos que con crecimientos de trabajo, de desarrollo, vengan a montarnos la montaña, que es para nosotros sagrados. Vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Bien, bien, también vemos que viene acompañado de su pipa, así que, a ver. Bueno, buenos días, estamos aquí justamente por iniciar la marcha en defensa de Fierro Urco. Tenemos acá la presencia de compañeros de los siguientes sectores, entre uno de ellos, estamos aquí en la delegación del colectivo defensor del agua y la vida de Portobelo, de la provincia de Lora. Acá está uno de los dirigentes, que es el compañero Freddy Mottoche. Queremos acabar sus expresiones de por qué está aquí, cuál es la razón de que se le ha motivado a estar parte en esta marcha de este día 4 de febrero de 2022. Estimado Freddy, bienvenido. Muy amable, gracias por el espacio. Realmente nos preocupa la concesión de la cordillera Fierro Urco porque es atentatoria contra los derechos humanos y toda la actividad que genera que es una gran reserva de agua que prácticamente está al sur del país. Y nos afectaría a todos los que vivimos en las provincias de Loro, Loja, San Loro, Azuay, también parte norte del vecino Perú, como son Tumbes y otras provincias más. Pero realmente no podemos permitir que se haga minería en Fierro Urco porque a futuro nos quedaría como el río Puyango Tumbes. Ahora nadie responde por ese delito de lesa humanidad que se le ha causado al río Puyango Tumbes. Entonces va a pasar lo mismo si dejamos que se haga minería en Fierro Urco. Totalmente se contaminaría y agrandiera todas las aguas que sirven para toda actividad que realiza el ser humano, como es ganadería, agricultura, turismo y para beber mismo. Porque el río San Luis, por ejemplo, va para la planta de procesamiento de agua del cantón Portugués. Entonces no podemos permitir que se siga contaminando los únicos ríos de agua limpia que están al sur del país, que justamente están en la estrella hídrica Fierro Urco. Esa es nuestra lucha y la presencia aquí en Loja. Bueno, decirle a las autoridades que no queremos que se contamine a Fierro Urco. Muy bien, claramente, de hecho, el compañero Freddy Motoche, del colectivo Fesores del Agua y la Vida del Oro, cuáles son las razones por las que están. A este que agregarle, obviamente, si se permite actividad de minería en la cordillera de Fierro Urco, se contaminaría en primera instancia el río Hualén, luego lo que conocemos como el río Guayabal. Y es un tributario del río Catamayo que también a la larga, que nos va a suceder, también vamos a contaminar otro río binacional de la cuenca Catamayo-Chira. Entonces, muchas gracias, compañero, y bienvenido a esta marcha que es justa, necesaria, responsable por algo imprescindible. Yo siempre he dicho, en la vida hay cosas importantes, pero hay cosas imprescindibles. Luchar por el agua, luchar por la soberanía alimentaria, son imprescindibles para la vida de todos los seres humanos, inclusive de todos los seres vivos. Presidente de la Junta Parroquial de Salatí, bienvenido, estimado, es el señor Vladimir Morocho, creo que queremos recabar sus expresiones, cuál es la razón, su motivación de estar acá, si nos puede decir en esta movilización que estamos llevando a efecto en defensa de Fierro Urco. Bienvenido. Sí, claro, muy buenos días. La presencia de hoy en nosotros es en respaldo y en representación de la parroquia Salatí. Y nosotros, como autoridades, más que nada, tenemos una responsabilidad muy grande ante nuestros mandantes, más que nada, para saber qué se está haciendo para proteger nuestras fuentes de agua. Nosotros conocemos, somos parte de un cantó minero, sabemos la exposición que tienen las fuentes de agua ante la minería, y más que nada en el lugar que se las quiere hacer. Estamos hablando de Fierro Urco, la estrella hídrica del sur, una de las fuentes de agua más importantes, donde nacen todos nuestros ríos, nuestras quebradas, y es algo que queremos mantener. Y dar a conocer también que se vienen haciendo las diferentes gestiones. Ya el cantón Portobelo cuenta con una ordenanza donde comprende que toda la zona rural de Portobelo queda libre de minería, más que nada las parroquias rurales. Algo que a nosotros también nos respalda a poder hacer este tipo de manifestaciones. Nosotros cuidamos más como una responsabilidad generacional, porque debemos conservar los territorios que han sido heredados por nuestros padres, nuestros abuelos, y darles la oportunidad a quienes vienen detrás de nosotros de vivir en un ambiente sano y de armonía, ya que el agua es vida y sin agua no podemos desempeñar todas las funciones que tenemos, sino más que nada como agrícolas y ganaderas, que son nuestras fuentes de ingresos. Listo, muchas gracias por sus presiones y vamos a iniciar la marcha en este momento. Bienvenidos compañeros. Siempre en pie de lucha. Gracias también. Buenos días, mi nombre es Karunichay, soy de la parroquia Chukiribamba, del barrio Miraflores. Mi motivo es que estoy aquí por defender el agua. Nosotros también somos moradores de este pueblo y necesitamos el agua para los moradores sobrevivir. Sin el agua no se puede vivir. Bien, muchas gracias. Chibizaca, presidente del Comité de Gestión del Sector Noro Occidental y también un compañero de territorio. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí el pueblo, los pueblos centrales de Fierro Urco, estamos volcados a la ciudad de Loja de una manera multitudinaria, porque estamos siendo consecuentes con nuestro principio de defender la naturaleza, defender el territorio, defender los alimentos, defender el agua y por tanto la vida de las actuales y futuras generaciones. Yo creo que esta es una expresión viva del pueblo lojano, de que estamos en desacuerdo de que se dé la exportación minera y exigimos de manera inmediata al gobierno nacional y a sus autoridades que reviertan de manera definitiva las concesiones mineras y que nos dejen en tranquilidad y en paz a nuestros pueblos. Es la única sola pedido que le hacemos al gobierno nacional, que no sea testarudo, no se cierre a este clamor de la gente. Aquí nos están dividiendo, nos quieren hacer pelear pueblo contra pueblo por la acción de esas empresas mineras y eso no lo vamos a permitir. Bien, un dirigente, digamos, del territorio de Gualel, que es donde justamente las empresas mineras están excursionando. Así que le doy el saludo a nuestro compañero Manuel Langamarca para que se pueda dar su mensaje hacia la ciudadanía lojana y al país. Bueno, muchas gracias, agradeciéndole a la ciudadanía de Loja, a este grupo más que nada, al colectivo de Agua y la Vida, a decirle al presidente de la república, a las autoridades nacionales para que deroguen la postergación de la audiencia porque no estamos nosotros de acuerdo. Y a su vez nos acepten también las medidas cautelares para que las empresas mineras no entren a territorio y no sigan continuando, dañando las humedales, las vías. Sí, estoy aquí en este lugar, el motivo por el cual para hacer una marcha pacífica en favor del agua y la naturaleza. No queremos empresas mineras en nuestro terreno como es la parque Gualel. Eso debemos exigir a nuestras autoridades, quienes sean en competencia, quienes tengan que ver con esas empresas, quienes han concesionado y todo eso. Así que pedimos a todo el pueblo de Loja que haga conciencia de lo que estamos hoy en día viviendo y visitando nuestro lugar para que las asociaciones se anulen y que nosotros podamos vivir tranquilos y que así cese la violencia que hoy en día tenemos en relaciones de parte a parte. Queremos vivir en un pueblo de paz a donde nadie nos interrumpa como veníamos años atrás viviendo. Y a todos ustedes agradecerle a esa gente que ha venido a este lugar. Ha venido porque sienten, porque tienen conciencia, porque saben que la naturaleza es algo sagrado y que nos da vida para subsistir. Mientras que no así como la otra parte que vienen remunerados, vienen recompensados para apoyar aquí las empresas mineras. Nosotros en cambio hemos venido conscientemente, sin presión de nada, voluntariamente y así está en unión, en grupo, todo el pueblo de Loja apoyando. Y estoy muy seguro que nosotros somos mucho más que ellos porque ellos siempre compran conciencias con migajos y todo eso y por eso quieren aparecer que la gente de Guadel son mayoría, no es así. A todos ustedes les dejo ese bonito mensaje, que hagamos conciencia a la ciudad de Loja y a los pueblos aledaños de la provincia de La Mía. Gracias, estimado, por la entrevista y ojalá todos estos mensajes lleguen a las autoridades y tomen conciencia de todo eso que estamos haciendo. El dinero, bueno, el dinero hoy en día, claro, es muy útil para sobrevivir, pero la naturaleza también es mucho más importante para poder alimentarnos toda la humanidad y el pueblo y el mundo entero. Sí, claro, como Díaz siempre ha dicho, o sea, hay cosas en la vida que son importantes, o sea, el dinero también es importante, desde luego, pero hay cosas en la vida que son imprescindibles y yo creo que justamente el agua, los alimentos son imprescindibles. Sin tener agua, sin tener alimentos, pues la vida no es posible, no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos. Sí, como ven en presencia, estamos todos aquí y estamos haciendo una marcha pacífica por nuestros territorios, por nuestro pueblo, por las futuras generaciones. Entonces, hoy en día que nosotros tenemos la oportunidad de estarnos enfrentando con sus problemas, mañana pasados serán nuestras futuras generaciones y para ellos queremos dejar buen alegado, buenos recuerdos, para que ellos igual disfruten de esas maravillas, disfruten de un aire puro, que no tenga contaminaciones. Como ya pueden darse cuenta todos ustedes, no hay masivo que no pueda ver, que las empresas mineras llegan, dañan las vías, dañan los puentes, dañan las comunidades, nos dividen, nos vienen a engañar, diciendo que la minería responsable es un desarrollo para los pueblos. A lo contrario, es simplemente el pan para hoy y la destrucción, la contaminación para toda una vida. Bien, estamos aquí justamente ya, compañeros de la parroquia Chantaco, del Frente de Defensa de la Naturaleza de Chantaco, está ya intentando retirarse de esa movilización, pero no sé antes que nos quiere dejar el compañero presidente, el compañero Víctor Hugo, un mensaje, el llamado a la unidad a seguir sumando y que mi invitación para la próxima movilización, que el día que nos cite la fuerza correspondiente nos está dando a conocer a través de las redes sociales, pero queremos que es un mensaje del compañero Víctor Hugo. Bueno, primeramente, buenas tardes con todos. Inicio con agradecerles de todo corazón a todas las personas que se sumaron, hicieron ese esfuerzo de estar presentes aquí, en representación de nuestra parroquia de Chantaco. Sabemos y conocemos que la minería nos trae pobreza, de manera que es hora ya de tomar acciones para nuestras futuras generaciones. Y hago la invitación que se siga sumando especialmente en nuestro sector norocidencial, en especial nuestra parroquia de Chantaco, que la unión hace la fuerza. No es necesario ser un profesional para que nos digan tal o cual cosa, sino tener un poco de sentido común, que la minería es pan para hoy, hambre para mañana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y espero que una próxima oportunidad se siga sumando a esta noble causa para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Bueno, también estamos acá con otro compañero más de la parroquia de Chantaco, el compañero Leonidas, que nos puede dar también su mensaje, su sentir sobre esta movilización y de pronto también invitar a la próxima movilización que estaremos convocando en su momento. Bueno, sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, agradecerles a todos mis compañeros quienes hicieron esfuerzo, todo lo posible por estar presentes en este momento tan crítico, tan difícil, que están viviendo nuestros sectores con este problema de la minería. Yo haría mi invitación a todos mis compañeros directivos de todas las organizaciones, de juntas de regantes, aguas potables, de todas las personas de nuestros sectores que nos sumemos a esta causa muy enorme, muy importante, que es el agua. Para una próxima reunión que nos están convocando, reúngámonos más, más líderes, y ahí veamos la gente que verdaderamente siente, ve el problema que estamos viviendo. Como ya decían compañeros, yo creo que es demasiado retirativo reconocer lo que nuestros vecinos del oro están viviendo al momento. Basta con eso. Por eso les digo, compañero, únete, que estamos luchando por una noble causa y esto va a ser el futuro, el presente y el futuro para nuestras generaciones. Dejémosles algo para ellos también. Eso nomás. Muchísimas gracias, compañeros, y sigamos en adelante. Muchas gracias, compañero, por sus inversiones y la motivación y la convocatoria de la próxima movilización. Muchas gracias. ¡Contentos, contentos acá, compañeros! Estamos en una transmisión en vivo y directa desde la página del colectivo de los estados del lago de la vida. Loja, acá está el compañero Jacobo Correo, yo sé si que en las breves palabras quiere decir a la ciudad de Loja y al país. Muy contento, muy contento de esta respuesta que los pueblos de Fierroburco, que los pueblos de Loja, los jóvenes, los pueblos de Saraguro, de San Lucas, de los diferentes sistemas de riego, del noro occidente, de Chukiribamba, de Chantaco, de Jualel, han hecho la presencia el día de hoy. Muy contento de ver a todos los compañeros de lucha una vez más. ¡Vamos hasta las últimas consecuencias en esta lucha! Estamos en vivo por acá, en primer reporte, padre. Buenos días. También sumándose usted siempre a este tipo de actividades, sobre todo también caminando a Fierroburco. Creo que es importante también tener una mirada desde su visión, porque es defender la estrella hídrica como se le conoce a Fierroburco, padre. Yo creo que es cuestión de vida o muerte el estar en esta causa, puesto que, si bien es cierto, yo soy, les comprendo, por ejemplo, al presidente Elgade, Gualel, a sus autoridades, en el sentido que dicen, pues, necesitan dinero y efectivamente son pueblos que han estado marginados de las líneas del desarrollo. Los organismos de desarrollo los han olvidado, no tienen escuelas, no tienen vías, no tienen salud, ni siquiera lo básico. Entonces, en ese sentido que venga alguien y de repente te diga, te voy a dar gratis, te voy a dar gratis vías de comunicación, te voy a dar gratis educación, salud, la cancha, comidita. Entonces, en estas circunstancias yo entiendo la posición de las autoridades de Gualel. Pero también mi llamado es a, hombre, pensemos también en generaciones venideras. Cuando el señor presidente dice que hay desarrollo, desarrollo para quién? Para los poquitos que le dan trabajo porque le dan trabajo por turnos, con la finalidad de ni siquiera los que le dan trabajo asegurarlos. Le dan trabajo dos, tres meses y venga otro grupo y así mantienen a toda la gente contenta. Pero piensen también después de unos cinco o diez años cuando ya se saquen todo lo que queda de minerales, ¿qué va a quedar después? Entonces, yo eso les invito a pensar en Gualel y en esta gente, en las autoridades, ¿qué queda después? Entonces, pensemos, reflexionemos de aquí a cinco o diez años qué va a pasar para que valoremos lo que tenemos porque una vez que perdamos eso no tendremos nada prácticamente. Perfecto. ¿Los lojanos tomamos agua de Fierro Urco, padre? Efectivamente, es un... ¿No es un problema solamente de ellos? Claro, es de todo Loja, es de todo Loja, de las dos provincias tanto de Loro como de Loja y hoy, gracias a Dios, tenemos ya representantes aquí en esta manifestación de las parroquias de Salatí, Morales, Curtincapa, de la parte alta de la provincia de Loro que se suman acá porque ya son más conscientes de la problemática que vendrá si estas empresas intervienen en la estrella hídrica del Fierro Urco. Muchas gracias, padre. Compañeros, queremos dejar claro nuestro mensaje, condenamos a los que se han vendido a las mineras, a los que han vendido la conciencia prácticamente por un plato de lentejas. que es pues eso si ustedes no han sabido señores vendidos, si ustedes no han sabido que la minería hace daño, por favor, a estas alturas entren a la internet y consulten pues los impactos ambientales que han dejado las minerías y no hay para qué dudar, no hay para qué engañar, señores, no hay para qué engañar a la gente. La muerte deja la vida. Compañeros, por eso estamos aquí y pedimos la resistencia y felicitamos a la gente que han salido por conciencia propia porque nosotros no tenemos dinero para estar saliendo para acá. Ayer dice que han estado en una marcha aquí. Ayer hay unos majaderos que están diciendo que ellos han estudiado, vamos por la cuestión científica, vamos por el estudio que ellos saben bastante ¿qué van a saber? Si ellos han estudiado están diciendo eso realmente es que no tienen cerebro para asimilar lo que es la vida. ¿No es cierto? No tienen cerebro pero si no hace falta estudiar eso en todo el mundo de todo. Por eso pedimos que las comunidades activen las justicias comunitarias en cada uno de los lugares de la gente y 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 de la gente todos compañeros todos los judas todos los gente con ciencias todos los benditos compañeros para que sean justiciados en nuestras comunidades hacemos un saludo compañeros vamos a ir de esta manera compañeros dejamos este mensaje de lucha las cosas no se terminan aquí las cosas no se terminan aquí al menos comienza compañeros muy buenos días compañeros red y motolche gozada les saluda no me estoy escondiendo porque con los antecedentes que ha tenido Portobelo y Saruma con las empresas que han estado ahí toda la vida se han tragado toda la riqueza y lo dejaron solo en palillo de dientes esas son las empresas que acumulan riqueza en norteamérica las canadienses las australianas todas las empresas chilenas que han estado ahí hoy lo hunden a Saruma y con este antecedente de la contaminación del Puyango Tumbes ningún juez ningún gobierno nacional ningún gobierno local ha llamado a que responda por la contaminación por el delito de lesa humanidad y no queremos que le pase eso a la cordillera Fierro Urco que tiene los cuatro ríos limpios para que tome la curva del país por la contaminación por eso estamos aquí señores del ambiente y el tío no son capaces de llamar a los empresarios que responden por el delito de lesa humanidad que le causaron al Puyango Tumbes y eso no queremos que le pase a la cordillera Fierro Urco ¡Qué verdad! vamos a hacer un homenaje a Víctor Guayas asesinado humilmente en la cárcel de Guayaquil un homenaje a Bosco Huizuma José Tendenza y a todos los caídos en la defensa del agua seguimos nosotros señores cualquiera de nosotros puede caer sin embargo queremos recalcar y decirles que el pueblo no es terrorista ¿qué es un acto terrorista señores? un acto terrorista es contaminar las aguas ¿quién hace eso? las empresas mineras van a contestar las empresas mineras un acto terrorista es mandar sacando patadas a los pueblos de sus comunidades ¿quién manda sacando a los pueblos de sus comunidades? las mineras con el socio con el socio el Estado es socio de las mineras por eso el Ministerio es socio de las mineras señores ni un caído más por la defensa del agua ni uno más esta canción dice con todo el corazón y la vamos a repetir siempre ¿por qué perder las esperanzas si hay tanto querer? no es más que un hasta luego no es más que hombre de adiós muy pronto junto al cerro nos reuniremos con nuestras manos enlazadas en torno al agua formemos formemos este día un círculo de amor no es más que un hasta luego no es más que hombre de adiós muy pronto muy pronto junto al agua nos reuniremos es el Señor que nos protege y nos va a bendecir seguro seguro que otro día nos habrá de reunir Víctor Guayas José Tendenza Volko Wissuma la abogada de los páramos de Colombia las abogadas de los ríos de Guatemala y toda la gente que vilmente ha sido asesinada y hasta el día de hoy no aparece la bala que mató a vos Luisuma señores no es más que un hasta luego no es más que hombre de adiós muy pronto junto al cerro nos reuniremos no es más que un hasta luego no es más que hombre de adiós muy pronto junto al agua nos reuniremos querido la defensa del agua lagrund bueno la 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 la